¿Qué hago? Me va a atacar Te busco ¿En qué gremio estás? ¿Nada de ese? ¿Me avisa? ¿Me avisa? No tengo gremio No tengo gremio Javier, Dierier, Dierier Métete en este Pero me avisas, verga, cuando te voy a atacar para mandarte en putiza Ahí está Ahorita atacando Escribe para bloquearte, una palabra Escribe ahí el pinche nombre, pero yo no me lo cambio Iiii, te atacó Bestia, le bajaste 9 millones mucho por ahí ¿No le capturaste, Shagazo? Shagazo Shagazo y era, pues ¿Por qué no le captaste la peli de Shagazo? Espera, Chechu ¿Y tienes? Chechumaru ¿Cuánto tienes? ¿1 punto qué? Yo 1.4 Está mandando la cadera Mígame, Chechu La armadura, la armadura, Shagazo, la armadura, cámbiotela ¿No te la cambiaste, güey? No te la cambiaste, no? La armadura, sí Sí, me la cambié, pendejo Pero escóndela, güey Pero escóndela, güey Ah, ya nada ¿Por qué ya la vio? A ver ¿Se va a enviar ahora a caballería o qué? Por lo que veo ¿Se cambió la armadura, no? Caballería ahora ¿Se cambió la armadura, no? Caballería ahora ¿Se cambió la armadura? Porque veo, sí Agua, ver ¿Para qué cubres de una, pendejo? Estaba esperado, para que se confiara, pues Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¿Esta es la buena? La mayoría Me voy a bajar 38 cales o ¡Hijo de p***! ¿Qué tal? Estaba rellemando mi cc Ahí, pues estoy Fumiendo No son fáciles de estampar esos poderes Esa es la lluvia la morenita será trampa la moneta puede ser a mí me vio un mensaje natal merlín verga con antena chajazo ya te vuelvo el hombre Agua se ha caminado ahora, ya se da cuenta Ay no, te guste Te queremos Se ha con caballería No, curó, curó, curó Sí, va a tocar con infantería ahora Infantería, te la va a cambiar a lo mejor Pero no cure este caso No cure de vuelta al final Que te falte una hora nomás Y luego le aplastas y ya otra vez No, no, 10 minutos Sí, 10 minutos Sí, sí, acelera No se confíen, ojos Porque por eso ya tienes que estar listo Cuando veas el ataque, pum Aceler y ya lo último Deje 10 minutos de curar con gemas Se nota que acabas de empezar Se nota que acabas de empezar, Sergio Se está dando opinión Y todo, tic-tic-tic, ¿tú no? Nos totalizamos, pendejo, cuando sale el ataque A ver, ¿dónde está mando en CC? La armadura, ven Es en estado ¿Se te atacaron, pendejo? ¿A mí? Sí El mismo, es el mismo, verga Pero ya más en artillería, el wey, que en caballería Estamos dando las capturas, cabrón Pues estamos fácil de estampar Sí, que hay gente en al 10k de gemas Sí, wey, lo que estoy viendo que Yo sí A ver Dice que le sobraron ¿cuántos? 60k? En el primer En el segundo, 38k Y en el primer, en el primer, sobraron 120k Potenciador, respecto a este vato Yo pienso que pegan 450 por ahí, más o menos máximo No, pega menos, tiene tambores El morado, rey 400, 300, 400 No, por eso No hay quien, ¿eh? El de on造 Pero con el El de ahorita, que te atacó, verga No A veces nos pega, como 2 No de pegar mucho, wey No pegó mucho Porque tiene el power then Escar checkor y morado Ajá Sí te ataco, pero no tiene armadura de guerra Tiene la potenciador, pero no te va a atacar otra vez por la artillería como el primer ataque sí, porque con la artillería se me bajó un chingo la caballería solo me dio 60k va por el tercero y ahí se rinde el vato 80k miren con la caballería se la estaba pensando ¿cuánto tenía al principio? 590k tenía 590k ajá, 191k exacto yo le bajé 4k, 5k yo le bajé en el primero 8k y en el segundo le bajé 11k yo le maté... 33k de este 4k en el segundo le maté 183k en el primero le maté 100k en el primero le maté 100k si le capturas líder si le capturas líder chagazo que digan el poseidón el arma de rally se la vamos a ver calvos si le captura jajaja 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 ya con el sacarista jajaja fue como bandera blanca jajaja jajaja la foto de las tropas la foto de las tropas también jajaja este es en el segundo no en el segundo le hagas hacer capturas líder si en el segundo si pero en la artillería por la artillería me chingan no sé por qué no pegan más con con tirería entonces no y los héroes los que te dije que pusieron la muralla ya los cambia ahí están cambiados ahí están los que pego ayer te dije que pusieron una muralla te acuerdas simon y puse puse el mmmm tirería full si cañonero ¿cuál pusiste? 2 y luego otro no sé si voy a tocar no sé si voy a tocar oh 20% más casi que la otra tidería puse vacha el vato we me envió un héroe si es de caballería no? el es el pendejo este con el vacha ahí está ahí está mi héroe el sabio de viento we defensa ya estoy viendo si estoy viendo que creo que ahí le falló el vato que no sabe atacar le ha puesto uno de salud le hubiera ido mejor pero no no sabe porque te atacó también tú chingaste no? si no sabe atacar porque a mi vio el mago este la lagartija este si si pues y me envió de infantería este que te produce oro si pues tú lo tapaste con 500k nada más no mamá 500k ya me envióte 4 pero tú te quemó a ti te quemó o no? no no me quemó y eso que no tenía talento de infantería porque no tenía puesto en defensa no 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 creo que con 1.5 lo capturó al día este vato no? no yo creo que si hubiera tenido unas 900k yo le quito líder sí 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 porque tú pegas 350 o no? el poder talento de pura tex pego 330 de infantería 290 de artillería y trescientos cuarenta de caballería